Esta mañana nos visita el urólogo, el doctor René de Jesús Salvear Vázquez, un hombre que nos hace el favor de colaborar, de compartir conocimientos acerca de temas de salud que pues hoy en día están plenamente vigentes, así es que le doy la bienvenida porque hoy vamos a hablar del VPH, el virus del papiloma humano, así es que preste atención, ya está aquí el especialista, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Claro que sí, bienvenido nuevamente. Un tema pues que es muy común, ¿no? El virus del papiloma humano. Cuéntenos primero cómo se define y después cómo nos afecta a todas las personas. Bueno, realmente la situación de la enfermedad que es el virus papiloma humano, que antes se pensaba que solamente era en mujeres, pues hemos descubierto desde hace muchos años que los hombres somos participativos en la enfermedad. Se pensaba que el hombre era una persona solamente de contaminación, pero también tiene la enfermedad y también se le puede desarrollar igual que a una mujer. Ok. Es una enfermedad viral como tal, que afortunadamente se puede detectar a tiempo y que ya tenemos ciertas medidas preventivas para tener que no llegar a las complicaciones como tal. Primero cuéntenos, ¿cómo se manifiesta? Bueno, el virus papiloma humano como tal puede tener inclusive no una manifestación, sino se puede diagnosticar por medio de estudios primeramente. Oh. Para empezar, podemos decir que tenemos más de 200 tipos o subtipos de virus papiloma humano, de los cuales cuatro son principalmente los más agresivos y que nos pueden llevar inclusive hasta el cáncer. El virus 6, el 11, el 16 y el 18. Esta enfermedad viral que se adquiere principalmente por actividad sexual, cuando la mujer o el hombre empieza con su actividad sexual, hasta en el 95% se puede adquirir a ese nivel. Pero hay otras maneras de contaminación que se pueden dar, que pueden ser inclusive porque la lesión toque una de las partes de un baño público, principalmente el hombre y otra persona ahí tenga contacto y se puede contagiar. Son las principales causas de contaminación como tal. ¿Y qué órganos ataca, doctor? Principalmente los órganos genitales. Las más agresivas principalmente a ese nivel, que son las más clásicas que se pueden diagnosticar, pero tenemos también, le hablaba de más de 200 tipos de virus papiloma, que se pueden dar sobre las verrugas que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo y que no son contagiosas ni son contaminantes. Pero las contagiosas son las genitales principalmente. Caray, caray, pues qué interesante este tema. ¿Qué porcentaje de recurrencia de frecuencia tiene entre la población y más en la masculina o la femenina? En las dos, sí. Probablemente se detecta más en la femenina porque esto se puede diagnosticar, inclusive por un estudio de papanicolau o de colposcopía, que en la mujer se hace frecuentemente después de cierta edad en un momento dado. En el hombre es más difícil de diagnosticar, puesto que el hombre solamente se va a preocupar cuando se ve una lesión por ahí a nivel genital y cuando se empieza a preocupar de que esta crece, no se quita o empiezan a salir más lesiones en un momento dado. Es cuando es más, vamos a decir, contagioso a ese nivel. ¿Qué hay que hacer, doctor? Primero, pues para atender cuando ya está. Y segundo, ¿cómo prevenir? Bueno, aquí principalmente lo que tenemos que hacer nosotros los hombres es vigilancia, si es que sabemos que tenemos ya actividad sexual, inclusive desde gente joven. Porque esta enfermedad se da desde gente muy joven, adolescentes inclusive, hasta gente mucho mayor. Y esta enfermedad es progresiva y nos puede llevar principalmente hasta tumores. En la mujer, el virus 16 y sobre todo el 18, son los virus que más nos pueden llevar a la enfermedad, independientemente de las lesiones que son las verrugas a ese nivel, genitales, es el principal causa de cáncer cervicouterino en la mujer. Caray, preocupante. ¿Qué estamos viendo en pantalla, doctor? Ahí estamos viendo una lesión, sí, berrucosa, sí, es una lesión por virus papiloma humano sobre un tejido, en este caso la piel, no sabemos exactamente el lugar, pero ese es el tipo de lesiones o uno de los tipos de lesiones, puesto que hay varios. De acuerdo al lugar donde se encuentra, que puede ser en la mujer en la vulva, lo puede ser en el cuello del útero, en los labios mayores o menores, en el hombre puede aparecer en lo que es el glande, en lo que es el prepucio, inclusive en la parte suprapúbica, en el escroto y hasta en el ano. ¿Se conoce por su coloración o cómo saben que es producto del virus del papiloma? Bueno, los que tenemos conocimiento en este sentido, con verlo ya lo diagnosticamos como tal, pero hay ciertos estudios que se pueden hacer específicamente. Hay un estudio, le comentaba en la mujer, se llama colposcopía, y lo hace cualquier estudio de citología o patología, y en el hombre se llama androscopía. La androscopía la solicitamos cuando vemos que un paciente principalmente puede tener el diagnóstico, inclusive sin lesión se puede hacer un diagnóstico. Hay lesiones como las que hacíamos cuando el COVID de PCR, que se toman muestras, se hacen cultivos, y ahí nos puede aparecer si es positivo, si es negativo, y si es positivo inclusive a qué tipo de virus tiene actividad. Correcto, vamos a ver otras imágenes, esto también, esto es totalmente diferente al anterior, también se considera virus del papiloma. Así es, este tipo de lesión, por ejemplo, se ve que tiene más humedad, este puede estar dentro de lo que es un tejido, dentro de la uretra, de lo que es el glande en este momento, o inclusive en la vagina, y se ve el tipo porque tiene más humedad principalmente. Cuando la lesión se ve más seca, más dura, está externamente en otra parte del cuerpo. Estas lesiones que estamos viendo entonces son en órganos genitales, ¿no son en otra parte del cuerpo? De este tipo no, este tipo son en genitales principalmente. Ah, ok. Las que aparecen, por ejemplo, en el cuello, los famosos mezquinos que vemos y todas esas cosas, son también lesiones de origen viral, pero no contagiosos. Eso es importante que lo aclaremos, los mezquinos, las verrugas que aparecen en el brazo, en el cuello, en la espalda, entonces no necesariamente tienen que ver con el virus del papiloma humano. Sí, son lesiones de virus del papiloma humano, pero no agresivas y no contagiosas. Ah, ok. Eso es importante entonces. Las que nos preocupan son esto que estamos viendo. A ver, vamos a ver. Así es. Ese tipo de lesión que estamos viendo es una lesión única, que definitivamente es virus del papiloma humano. La podemos ver simplemente por la vista, pero si se quiere hacer un estudio más de especificidad, se tiene que hacer un estudio de cultivo de un PCR, de una colposcopía o una androscopía. Qué interesante. Muy bien. Entonces, las que nos deben ocupar y preocupar más son las que aparecen en los órganos genitales, ¿de acuerdo? Definitivo. En tanto hombre como en mujer, porque son contagiosas totalmente. Ahora, ya vimos, caray, pues ya dónde está la expresión, la manifestación de esta enfermedad. Ahora, ¿qué hacemos para prevenir, doctor? Bueno, afortunadamente, sí, ya en México tenemos y en el mundo, ciertos elementos que pueden ayudarnos, como son las vacunas. Hay una vacuna que se tiene ya en el Sistema Nacional de Salud, que a propósito fue creada aquí en México. Qué bien. El protocolo de esta investigación de esta vacuna, donde tuve la oportunidad de participar a nivel mundial, se hizo en México y se hizo en Cuernavac. No me diga. Esta vacuna. ¿Hace cuántos años? Hace 15 años, sí, empezó a hacerse este tipo de investigación y tardamos más de 7 años en tener la primera vacuna. ¿Es la que le aplican a las niñas? Exactamente. Esta vacuna, aquí podemos tener una imagen, de esta vacuna actualmente, esta vacuna la tiene el Sistema Nacional de Salud actualmente y se le aplica gratuitamente a las niñas, de 9 a 11 años. Se supone que de 9 a 11 años que no han iniciado vida sexual. Sí, pero desafortunadamente a los niños no se le aplica porque los hombres también se contagian y se contaminan. Tanto las mujeres que puede llevarnos a una situación de prevención para el cáncer cervicuterino, en el hombre también podría llevarse a enfermedad en general y también a tumores, sí, a esos niveles directamente. ¿Por qué se excluye a los hombres? ¿Será por razones de presupuesto? Mire, cuando se hizo la investigación y se hizo ya la publicidad sobre esto, el Sistema Nacional de Salud tomó todo esto. Sí, hay un dueño específicamente que era una fundación que se hizo con el Instituto Moffitt de Cáncer de Estados Unidos, de Tampa, Florida, y de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, y aquí en México con el Instituto Nacional de Salud Pública. Se creó la vacuna, se dio la vacuna, se dio a conocer, y esta, sí, se vendió a un particular, a laboratorios, y ellos son los que lo comercializan. Y el gobierno mexicano lo compra, ¿sí? Pero no lo ha comprado para los niños, desafortunadamente. Por eso decía, a lo mejor es cuestión de presupuesto, de dinero, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta en el mercado? Una vacuna de este nivel cuesta aproximadamente 4 mil pesos. ¿4 mil? Caray. Y son de dos a tres aplicaciones que se tienen que poner. ¿Cada cuánto? Una es al inicio, dosis inicial, la siguiente al mes, y la tercera a los tres meses. Es decir, si un padre o madre de familia quisiera vacunar a su niño, tendría que comprarla. Definitivamente. Pero, pues, le estaría de mucha utilidad. ¿De qué lo previene la vacuna? Principalmente de tener más agresividad sobre este tipo de enfermedad, sobre la aparición de lesiones, pero sobre todo también sobre cáncer. Perfecto, ahí está la... Se lo vamos a poner ahí en pantalla. Es Gardasil, ¿verdad? Así es. Gardasil 9, pero nos decía que hay 200. ¿Esto es para los más agresivos? Sí, por ejemplo, aquí, sí, esta Gardasil está teniendo, para los que mencionábamos, el 6, el 11, el 16 y el 18. Pero también ya se aplicaron cuatro virus más, pero simplemente el virus 16, que decíamos que era el más agresivo, tiene más de 80 cepas y esto lo cubre. Oh, qué bueno, qué bueno. Y vemos que está en inglés, o sea, que es importada, ¿verdad? Sí, este laboratorio es extranjero, sí, pero lo tenemos aquí en México. No se vende en las farmacias, se adquiere por una central de vacunas o el gobierno federal, en este nivel de las, este, sistema nacional de salud, se aplica. Ahorita está la vacunación, precisamente, sí, en las niñas de 9 a 11 años. Y está para todo institucional, seguro, ISTE y sector salud. A ver, no entendí. ¿Y si uno quiere comprarla, no lo puede comprar en la farmacia? No, sí. Esto, sí, tiene que acudir con un médico, sí, y este médico se contacta con una central de vacunas. Ah, correcto. Bueno, eso es una manera de prevención, sin duda, pero, pues, para quien ya no es niño y ya tiene una vida sexual activa 20 años en adelante, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, la prevención simplemente es tener una situación, una buena costumbre sexual, sí, la fidelidad, podríamos decir, en hasta cierto punto. Una sola pareja. Una sola pareja en un momento dado, pero cuando ya se tiene este tipo de lesión, sí, lo que se tiene que hacer es acudir al médico, sí, dentro de la consulta que nosotros manejamos, que son tanto hombres como mujeres, nos llegan pacientes con lesiones ya de este tipo, sí, y este tipo de lesiones, sí, hay que quitarlas. No se van con ningún medicamento local, sí, hay muchos medicamentos que se han utilizado localmente y que provocan quemadura, sí, muchas veces se lo aplican espontáneamente o por indicación de otro médico, sí, y llegan con lesiones de quemadura, sí, pero esto se quita específicamente por resección, hay que quitarla con electrofulguración, que puede ser por temperatura o con láser o con nitrógeno. Caray, una operación en forma, pues. Pues casi sí, puede ser localmente, cuando ya son lesiones muy grandes, porque a veces este tipo de lesiones nos llegan, pero parece coliflor, sí, de verdad, sí, nos llegan a nosotros, por ejemplo, de lo que yo veo muy frecuente, pacientes que llegan con lesiones muy grandes, que parece una coliflor y que esto ya no es una lesión viral, ya es un cáncer. Lo dejan avanzar, ¿verdad? Sí, hemos tenido la necesidad de hacer cirugías de amputación, inclusive de pene, por cáncer de este tipo de lesiones. ¿De ese nivel? De ese nivel, sí, y en la mujer, las lesiones que se llegan a detectar por estudios de colposcopía, sí, de citología, se pueden hacer resecciones locales, sí, y también tenemos medicamentos. Hay medicamentos retrovirales, recordemos que no hay ningún medicamento que mate el virus, pero hay medicamentos que nos ayudan a atenuar la enfermedad y que esto no regrese tan fácilmente, sí. Dentro de los retrovirales que manejamos, el más frecuente es el aciclovir, que lo venden inclusive en cualquier farmacia para los famosos juegos, sí. Hay el balanciclovir, que es de siguiente nivel, que es el que manejamos principalmente, y ya hay otros retrovirales más agresivos que ya se manejan, por ejemplo, para el SIDA. ¿Eso quiere decir que tener una afectación de este tipo, pues es costoso? Sí, es costoso, tiene que acudir a la consulta, hay que quitar las lesiones, hay que darle tratamiento, hay que darle seguimiento, e inclusive, aunque ya hayan tenido algún tipo de lesión, se le puede aplicar la vacuna para que tenga más atenuación y menos cuadros. ¿Y el sector salud lo maneja todo esto? No, el sector salud lo único que maneja es, sí, lo que es la vacuna en las niñas de 9 a 11 años. Nada más. Nada más. Ahora, nos hablaba al principio de que una manera más frecuente del contagio es la transmisión sexual. Sí. Se ha dicho que el preservativo ayuda en esto, ¿es correcto? Es una ayuda, mas no es una prevención total, puesto que este tipo de lesión no aparece exclusivamente en el cuerpo del pene ni en la vagina como tal. Este tipo de lesión, si usted se dio cuenta, puede aparecer, sí, en la región retropúbica, en la región escrotal, en la región anal, sí, y ya actualmente por la diversidad sexual hay contaminaciones muy importantes, inclusive en la boca, en la laringe y en la faringe. Inclusive por este tipo de virus tenemos cáncer ya, sí, en la boca, en la laringe, en la lengua, en la faringe y pulmonar. Caray, qué preocupante es esta situación. Entonces, en la relación sexual donde se puede contagiar es en cualquier tipo de relación sexual, sea, pues, pene, vagina, anal, bucal, todo eso. Así es. Desafortunadamente, si alguien tiene algún tipo de relación, difícilmente le va a pedir a la persona, ¿sabes qué? Traes un certificado de salud o me deja revisarte que no tengas lesiones, por eso es tan alta la contagiosidad. Muy bien, pues, ahí tiene el tema del virus del papiloma humano. ¿Qué más nos puede recomendar, doctor? Pues, lo más importante es, sí, que todos los padres, todas las escuelas, sí, se tenga comunicación y se tenga, sí, conocimiento de todo este tipo de lesiones, sí, y sobre todo la gente que empieza a tener su actividad sexual, sí, informarles de todo esto, en las escuelas, sí, en todo tipo de escuelas, sí, pero también más importante es la vacunación, sí. Yo insisto que bueno que las niñas de 9 a 11 años a nivel nacional ya se puede prevenir y que los papás accedan a que se pongan las vacunas, porque muchos no quieren. Sí, y es que no es muy popular eso del virus del papiloma humano, no se conoce esto que usted nos está informando, ¿verdad? Sí, a mí me da mucho gusto que esto se dé a conocer y que sepa tanta gente, porque de verdad, es un problema de salud pública. Absolutamente. Y ojalá el gobierno federal, dentro de un tiempo, un rato, también se pueda aplicar a los niños. Y tiene usted, doctor, algunas cifras de cómo varía o cómo la frecuencia de esta enfermedad, por ejemplo, en el país o en la Ciudad de México o en el estado de Morelos, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, déjeme comentarle que por ejemplo el estado de Morelos, sí, cuando se hizo el proyecto de la vacunación, de la formación de la vacuna hace 15, 20 años, se eligió el estado de Morelos porque éramos primer lugar nacional y latinoamericano de cáncer cervicuterino. Válgame. Sí, entonces por eso se hizo este tipo de protocolo, sí, y después cuando ya se adquirió la vacuna, se tuvo la vacuna, sí, llegamos a ser, sí, el lugar 15, 16 a nivel nacional y a nivel mundial desaparecimos del mapa. Bueno, menos mal, así es que hay que seguir por ese camino. Definitivamente, sí. La situación de la formación de vacuna, por ejemplo, cuando se hizo esta vacuna, cuando se dio a conocer a nivel nacional y después mundial, esta vacuna o este proyecto de investigación fue nominado al premio Nobel. Oh, qué bien. Sí, no se obtuvo en ese tiempo, pero sí, se ve el tiempo que se requiere para crear una vacuna, que fueron años. Y yo lo comparo, por ejemplo, cuando la vacuna del COVID, que teníamos vacunas de seis meses, que ya estaban listas. Así es, así es. Y ahí nos damos cuenta ahora que las vacunas, sí, ayudaron, pero no son tan buenas. Definitivamente, definitivamente. Y también nos dimos cuenta, doctor, que los virus, las bacterias, los microorganismos nos acechan todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, estos virus, sí, vamos a decir, mutan en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Hay muchos países, inclusive hubo un brote en Costa Rica, ¿sí? Que hubo una mutación por uno de estos virus, ¿sí? Y que la vacuna difícilmente les podía ayudar, ¿sí? Por eso es que esto está en continuo investigación, ¿sí? Y pues qué bueno que la tenemos con accesibilidad cara para la gente que no tiene los recursos y que tiene que acudir, pero para la gente del sector salud, sí, ahí está, sí. Y ojalá se la puedan aplicar. Así es, es preventivo. Así es que hay que aprovechar estas campañas de vacunación gratuita, que se enfatiza por parte de la Secretaría de Salud, puede salvar a las niñas de un cáncer, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y al niño, cuando tiene la oportunidad que se le ponga, también lo puede salvar de un cáncer, inclusive. Correcto. Y ya por último, doctor, coméntanos algo de qué piensa de quien dice, no, pues esto te pasó porque es un castigo divino por andar siendo infiel o haciendo cosas indebidas. Pues, pues, lo que decíamos, ¿sí? La fidelidad es lo mejor que podemos tener, ¿sí? Una sola pareja, como decía usted, porque, y aunque sea algo que le ayude, un condón siempre le puede ayudar. Correcto. Pues muchas gracias al doctor René de Jesús, Albert Vázquez, por toda, él es urologo. Doctor, díganos dónde está su consultorio para que quien quiera saber más o recibir una atención directa, personal, profesional, pueda platicar con usted. Muchas gracias. En Cuernavaca estamos en la avenida Morelos Centro, ¿sí? Número 202, ahí casi con la esquina de Morro, ¿sí? Ahí tenemos ya muchos años, y aquí en Jocutla, aquí, a tres cuadras, ¿sí? Sobre esta misma avenida, Vicente Guerrero 206. ¿Qué día se atiende aquí? Lunes, miércoles y viernes. ¿Algún teléfono para citas? 734-34-289-17. Perfecto, pues ya le va a atender, le va a orientar sobre este y muchos temas que tienen que ver con su especialidad. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Sí, que tengan un excelente día. Muy amable.